Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Y hasta este momento les presentamos Contacto con Julio León El espacio radiante se conecta Con la gestión de la revolución bolivariana Contacto con Julio León La conexión semanal Gobierno, poder popular El saludo, el abrazo a toda esa gente Que a esta hora de la mañana, como de costumbre Los días lunes, en contacto con el gobernador Julio León Hoy estaremos conversando con él en vía telefónica Ya sabemos que el gobernador anda de compromisos Por el estado Yaracuy Precisamente en Caracas, la capital de la república Así que entonces, en esta mañana les acompañamos Humberto, nuestro amigo Quintra Villanueva En la asistencia de programación allá en Alegría Mil veinte Chivacoa, lo hace Julio Fernández En Nirgua, Picacho, la noventa y ocho punto cinco FM Douglas Silva, desde acá Desde Urbana, en la dirección técnica Y este es su servidor Francisco Pancho Márquez El veintinueve mil trescientos ochenta y ocho Como certificado de locución Y catorce mil setecientos setenta y seis Del colegio nacional de periodismo En los buenos días, el abrazo El apretón de manos a toda esa gente Que a esta hora de la mañana en el estado Yaracuy Se despierta para estar en contacto con Julio León Ya lo tenemos en línea Le vamos a dar los buenos días El saludo a todos los yaracuyanos y yaracuyana Que le escuchan Buenos días, gobernador Buenos días, Pancho Bueno, un cordial saludo Para todo nuestro pueblo Para todos los usuarios y usuarias Permíteme nuevamente felicitar A las madres Que el día de ayer, pues Nuevamente fue un día Un encuentro familiar Y un reconocimiento, pues A ese ser hermoso Que Dios le ha dado la posibilidad De procrear Pero también madre Aquella que ha tenido la oportunidad De asumir la responsabilidad De conducir En este caso De formar Un hijo Que lo haya tomado Bien sea por circunstancias A todos esos seres Que de una u otra manera Son mentores Mentores de nuestra sociedad Mentores de nuestro pueblo Nuevamente La felicitación Y el estímulo Para seguir adelante Sabemos que nuestras madres Son eje fundamental en todo En el hogar En lo que tiene que ver Con la educación En las batallas Que damos día a día A nuestras mujeres Siempre al frente Pues todos estos momentos Que estamos llevando a cabo De circunstancias De desafíos Al frente De las viviendas Al frente De los Comités locales De abastecimiento Y producción Ayer veíamos Por ejemplo Domingo Domingo Que no hay limitante Para que nuestras mujeres Y los CLAP Estén trabajando Bueno A todos ellos Y a todos en general Trabajadores y trabajadoras Que ya están desde muy temprano En la brega Construyendo patria Haciendo de Yaracuy Un estado Productivo Bueno A todos ustedes Muy buenos días Pancho Bueno Y estaremos aquí Haciendo el programa Hoy un poco distinto Pero bueno Con el objetivo De siempre Estar en contacto Con el pueblo de Yaracuyano Quisiera que usted Nos relatara algo De la importancia Hoy día De las mujeres El papel fundamental Que está jugando Precisamente ayer Cuando se celebraron El día de la madre Y en Yaracuy Por otro ámbito También se conmemoraron Treinta años De la masacre De Yumares Para el país ¿Qué papel Le está jugando La mujer Yaracuyana Hoy día? Mira Yo Me atrevo A decir Que no solamente Hoy en día Yo creo que Históricamente La mujer Ha jugado Un rol Extraordinario Ha sido columna Para los procesos Que se han desarrollado Históricamente En nuestro país En el mundo entero Sin embargo Debemos decir Que la historia Tuvo una característica De orden excluyente De orden machista Inclusive Hay que recordar Esa frase propia De la cuarta república Quien siempre colocaba Al hombre Como protagonista Y dejaba A un lado A la mujer La subestimaba Una frase que decía Que detrás De un gran hombre Siempre hay Una gran mujer Nosotros estamos Convencidos En este tiempo Primero que nada Por un elemento De carácter Podemos decirlo Filosófico De concepción De conciencia Una conciencia Que sobre todo Dio al comandante Hugo Chávez Que la construcción De la patria Y la construcción De un mundo Mejor De equilibrio Fundamentalmente Está liderizada Hoy por hoy Por mujeres Nosotros Lo podemos contactar Día a día Como comentaba Hace rato En lo que respecta Hoy A los grandes desafíos Que tenemos Si lo vemos En el ámbito Profesional En el ámbito Educativo La mayoría De nuestras maestras Son mujeres Las que están allí Si vamos Al ámbito De la salud Igualmente Los médicos Las médicas Las enfermeras Son las que están allí Al frente de esta batalla Pero no solamente eso Podríamos decir Como el rol Más importante Que tiene la mujer Hoy en día Es que es columna Vertebral De la sociedad Es columna vertebral En lo que respecta A la conducción Del hogar Nuestra sociedad Venezolana Es una sociedad Matriarcal Es la mujer La que lleva Fundamentalmente La mayor responsabilidad En algunos casos Inclusive La mujer Tiene que asumir El rol Tanto de Hombre Como Como de mujer Tanto de padre Como madre Pero vemos Hoy en día Que nuestras mujeres Son En lo que respecta De la revolución Bolivariana Bueno Son la columna Vertebral Son las que están Ahí al frente De las unidades De batalla Bolívar Chávez Las que están Al frente De las conquistas Sociales Las que están Al frente De los comités De salud Las que están Al frente De los comités De viviendo Venezolano Bueno Hoy en día Uno se sorprende Cuando uno va A un frente De viviendo A aprender Haciendo Y bueno Hasta ese paradigma Que estaba allí Y que la construcción Solamente era Para Para El hombre Hoy vemos Que son nuestras mujeres Las que están Allí al frente De los De la construcción De la vivienda Batiendo mezcla Armando Cabillas Este Con conocimiento Pleno Y de causa De cómo se construye Una vivienda Pero son nuestras mujeres Las que están Mayoritariamente Al frente De los consagos Comunales Y hoy por hoy Nuestras mujeres Son las que Fundamentalmente Están dando la batalla En la guerra económica Que estamos enfrentando Como es el tema Por ejemplo Del abastecimiento Los CLAP Uno revisa Los CLAP Y mira Te lo puedo Señalar Con orgullo Y reconocimiento A la mujer Este El 90% De quienes Conducen De quienes están Al frente De este método Que ha surgido Por iniciativa Del presidente Nicolás Maduro Y por iniciativa Del propio pueblo Inclusive Con orgullo Lo decimos Un método Que nació En el estado Yaracuy Muy particularmente En la Trinidad Y que hoy por hoy Se toma como ejemplo A nivel nacional Esas ideas Tan extraordinarias Bueno Son liderizadas Por nuestras Mujeres Entonces yo creo Que hoy por hoy En tiempos De revolución En tiempos De Hugo Chávez Bueno Nosotros lo decimos Con orgullo Podemos decir Que junto A una mujer A una gran mujer También está Un gran hombre Y viceversa Es decir Estableciendo Un equilibrio Y entendiendo La igualdad Igualdad Que inclusive Se consagró En nuestra Soberanísima Constitución Del año 99 Bueno Gracias a Chávez Como una propuesta De transformación Y aparte de eso Podemos decir Que el El término Verdad De mujer Está presente Hasta en la patria Porque la patria Tiene nombre de mujer Venezuela Tiene nombre de mujer De tal manera Que hoy por hoy No tenemos La menor duda Que nuestra mujer Es reconocida Reconocida En tiempos De revolución Reconocida En este concepto De igualdad De género Que está expresado En el socialismo Anteriormente Estuvo Y ha tenido Un papel Protagónico Extraordinario En el proceso Inclusive No solamente De independencia Sino Hay que ir Mucho más allá De los aborígenes De nuestros Momentos De los afrodescendientes En su lucha Por sus reivindicaciones Por la justicia Lo que pasa Es que anteriormente La historia Era Con ese concepto Machista O la concepción De la derecha Discriminaba A la mujer Y no le daba El sitial Y el reconocimiento Entonces Hoy por hoy Pues por supuesto La reconocemos Y sabemos Que fundamentalmente La vanguardia De esta transformación Y de los grandes desafíos Que lleva Nuestro país Y el mundo entero Sobre todo Está liderizado Por nuestras Mujeres Que podemos decirlo Son heroínas De la patria Bueno Estamos conversando Con el ciudadano Gobernador Del estado Yaracuy Julio León 6 y 13 minutos De la mañana 6.13 A través de Alegría 1020 La Yaracuyana Siempre al lado De su pueblo Urbana 102.9 FM Desde acá De San Felipe Generando la señal Matriz Picacho 98.5 FM En Irgua Y Gran Sabana 99.5 FM Desde el municipio Paez Contacto Con Julio León Este programa Que se lleva Todos los lunes De 6 a 8 de la mañana Gobernador Quisiera que usted Nos hablara un poco Nos hiciera Porque Yaracuy Hace 30 años Vivió un momento Triste ¿No? Gris Si se quiere En cuanto a la historia Esto que quedó reseñado Como la masacre De Yumare ¿Considera usted Ese es el peor momento Que han vivido Los yaracuyanos? Bueno Hoy por hoy El pueblo Está obligado A Recordar Ese momento En dos dimensiones La primera Para reconocer El acto heroico De aquellas personas Que inclusive Debemos decir Nuevamente Sale la figura De la mujer Ahí Esos compañeros Que fueron Masacrados Específicamente En la zona De Del Tigre Ubicado realmente En el municipio Bolívar Siempre decimos La masacre De Yumare Como un referente Porque allí Funía un centro De tortura Como era El TO5 Que eran las prácticas Propias Que aplicaba La Cuarta República Para contrarrestar La lucha armada Para contrarrestar Hay quienes De una u otra manera Pensaran distinto Por eso es que Nuestros jóvenes Están llamados Hoy por hoy A reencontrarse Con la historia Y Ver que estamos Viviendo un momento Que la mediática Nacional Y la mediática Internacional Bueno Tu ves la noticia Y te das Cuenta Que estás Como Dice Eduardo Galeano En el Mundo Al revés O sea Realmente Los que aquí Han coartado Los derechos De expresión De libertad Quienes han asesinado A los que piensan Distinto Precisamente Fueron los gobiernos De derecha Del 98 Hacia atrás Antes que llegara El comandante Hugo Chávez Los que inclusive Allanaron universidades Cerraron universidades Como el caso Del gobierno De Caldera Como el caso De los gobiernos De acción democrática Ahí están reflejados Bueno Llegaron a A situaciones Más atroces Como es el caso De la masacre Conocida como Yumare Donde un grupo De compañeros Entre ellos Insisto Liberizado Allí Ese grupo Por la Yalacuyana Lilia Rojas Una mujer Valiente Hoy sus hijos Presentes Sus hijos También Militantes De esta causa Bueno Debemos Rendir Honor Y gloria A Esas víctimas A esos mártires De la cuarta república Muy particularmente De un gobierno De acción democrática Como fue el gobierno De Jaime Lucinche Que utilizaba Como elemento De persecución Y tenía Esbilos Como es el caso De López Hico El pueblo Tiene que Conjugar Esas dos cosas Uno Rendir tributo Rendir Honor Y gloria A esos compañeros Caídos Que se sembraron En las montañas De Yalacuy Que fueron torturados Que fueron masacrados Que fueron ajusticiados Donde buscaron simular Un enfrentamiento Cosa que nunca existió Y hoy en día Están los elementos De prueba Verificados Los testimonios De algunos De los victimarios Donde Bueno Realmente dan fe De aquel momento Atroz Pero así como Yumare Donde Cumplimos Treinta años Para conmemorarlo Para rendirle Honor y gloria A esos compañeros Que dieron su vida Para que llegara Todo el momento De la revolución Bolivariana Para que llegara Un año 98 Y bueno El pueblo eligiera De manera abrumadora La transformación Y cambio del país Con el comandante Hugo Chávez Al frente Y todos estos Diecisiete años De conquistas sociales Yo creo que es un momento Para recordar Que Bueno Así como Yumare También está Cantaura Está Lamparo Muchos compañeros Por parecer distinto Bueno La práctica De la Cuarta República De los que hoy Están al frente De la Asamblea Nacional Uno de los responsables Políticos De la masacre Yumare Es Ramos Ayud Ahí está Uno de los responsables De la masacre Del veintiocho Veintisiete Veintiocho Veintinueve Veintiocho De febrero Veintisiete Veintiocho De febrero Este Y Los primeros días Del mes de marzo Del año ochenta y nueve Se estiman Más de tres mil Venezolanos Masacrados También Cuando el Caracaso En Ramos Ayud Entonces El pueblo No puede olvidar Las prácticas Y las formas De cómo gobierna La derecha Lo que está pasando Hoy por hoy En los gobiernos Que han tomado Nuevamente El poder De la derecha Como en el caso De Más reciente De Argentina ¿No? Ahí tenemos que reflejar Y tenemos que ver Que precisamente Estas prácticas Que no podemos olvidar De El asesinato De silenciar al pueblo Porque piensa distinto Porque Enabora Una bandera De justicia Bueno Ahí quedaron Para que lo tomemos Como referente Y no pueden Quedarse en el olvido Porque Sería injusto Que quienes Rendaron su vida Para que nosotros Hoy Tengamos una patria De justicia De igualdad De Tengamos una democracia Donde El pueblo Realmente La jefe De manera plena De manera participativa De manera protagónica No es producto De la nada Es producto De esfuerzo De hombres y mujeres Bueno Que fueron Precursores Del proceso Que posteriormente Insisto El comandante Hugo Chávez Bueno Permitió Canalizar Y hoy tener Estos 17 años Si algo Tenemos que tener presente En estos 30 años De la masacre De Yumares Es todo este esfuerzo El heroísmo En quienes Ofrendaron su vida Pero también Tener claridad De cómo Actúa La cuarta república Cómo actúa La derecha Cómo actúan Los gobiernos Adequicos Pellanos Que pretenden Otra vez Retornar Al poder Y que Ya han En los momentos Que se les ha dado Posibilidad O que han tenido Ellos la posibilidad Han demostrado Nuevamente Sus colmillos Como fue En el año 2002 En el año 2003 Durante el golpe De estado Contra el comandante Hugo Chávez Donde no le importó Absolutamente nada Hoy Por ejemplo Vamos a tener En Yalacuy El defensor Del pueblo Tarek William Sapp Que fue Víctima De las atrocidades Del año 2002 Que siendo Diputado De la asamblea Nacional Defensor De la comisión De los derechos Humanos De la asamblea Nacional Bueno fue detenido Este Golpeado Secuestrado Precisamente Por las Hordas Que cargaba Leopoldo López Comandando Junto Al gobernador Capriles De allá De Miranda Esas cosas No las podemos olvidar Y hoy tenemos Que hacerlas presente Hoy estará Tarek William Sapp En una Disertación Allí En el centro De prensa Este A las Diez de la mañana Precisamente Trayendo A colación Y al reconocimiento Haciendo honor Y gloria A los caídos De Yumares Pero también Haciendo referente De la actuación De la derecha En momentos de poder Cómo Buscan silenciar Al pueblo Cómo Masacran al pueblo Cómo Le eliminan Y le conculcan Los derechos Para la expresión El derecho Para pensar Distinto Entonces yo creo Que es un momento Bien importante Y que también Lo conecto A la pregunta Que me cita Al principio El cual Estuvimos Señalando Del rol Protagónico De la mujer Venezolana Y de la mujer Yalacuyana En la masacre A Yumares Estuvo la presencia Conotada De una luchadora De una líder Como fue Inglia Rojas Yalacuyana Por donde También sus hijos Hoy por hoy Están En esta batalla Que estamos Librando Hoy en día Por muchas dificultades Que tengamos En el camino Por muchas dificultades Así lo señalaba El comandante Hugo Chávez Nosotros No podemos Desmayar Sería Una falta De conciencia Aquí nadie Nadie se puede rendir Él lo decía Rendirse Significa traición Cansar Significa Falta de conciencia Por muchas dificultades Que tengamos En el camino Hoy por hoy Tenemos un gran desafío Hoy por hoy Estamos enfrentando Una crisis De orden económico Tenemos una emergencia Económica El pueblo Tiene que estar claro Cuál es la causa Y la causa Es una sola Fundamentalmente La causa Es que tenemos Un modelo Rentista Desde hace 100 años Rentista petrolero Que depende exclusivamente De los ingresos petroleros Y que de estos ingresos Hoy por hoy Producto de la guerra petrolera De toda la geopolítica Que juega los Estados Unidos Gobierno imperial De los Estados Unidos Ha golpeado En este caso A los países productores De petróleo Para tener hoy por hoy Un mercado inundado A petróleo muy económico Ellos han tomado Grandes centros de producción Como Jirac Como en Libia Como actualmente Lo que sucede en Siria Que conjuntamente Con el Estado Islámico Creado por el Imperio Norteamericano Bueno Se roban el petróleo Con el apoyo De gobiernos cómplices Como el caso De Turquía Bueno Colocan todo eso En el mercado internacional Aplicando métodos Como el caso De la producción De petróleo Denominado fracking Que fractura La corteza terrestre No Importando Los daños ambientales Simplemente Con el objeto De producir Más petróleo Y generar El efecto Que tenemos Hoy en día Porque esa Esa es la razón Fundamental La razón Es que los Estados Unidos Por ejemplo En el caso De Venezuela Ha conspirado En Golpe de Estado Intentos El magnicidio Continuamente Tratar de Sabotear Desestabilizar El país La guerra Que ha tenido El presidente Nicolás Maduro En estos Últimos Años O a partir De su mandato Desde el 2013 Ha sido una guerra Escuenta Inclusive De mayor intensidad Que la que recibió El propio comandante Hugo Chávez Todos esos elementos Que están allí Bueno El pueblo Tiene que tener Conciencia O sea Hoy por hoy Tenemos lo que tenemos No es producto De la nada Es producto De un gran esfuerzo Que ha hecho El pueblo Como en el caso De los que ofrendaron Su vida En la masacre de Yumares Y de los que ofrendaron Su vida Durante mucho tiempo Los que tuvieron En la lucha armada Los que han venido Luchando Y que han pagado Hasta tortura Nosotros en Yalacuri Tenemos Mujeres ¿Verdad? Como el caso De Dixia Petit Una mujer Que estuvo presa Estuvo torturada El caso también De Dimas Petit De su esposo Este De Mario Petit También Caído En las montañas De la Sierra de Aroa Y así pudiéramos Nombrar muchísimo Eso no puede quedar En la nada Sino que tenemos Que llegar Y bueno Asumir nuestro Rol Histórico Que nos Que nos llama A este momento Y entender Que las dificultades Que tenemos ahorita Fue en el producto De un juego Geopolítico Que ha utilizado El imperio norteamericano De golpear Hacer la guerra petrolera Golpear Nuestro principal ingreso Para afectar A gobiernos Que dependemos De la renta Petrolero Fundamentalmente Y que hoy por hoy Tenemos un desafío Que es Diversificar Nuestra producción Crear un nuevo Modelo productivo Sin que se pierda Todas las conquistas Alcanzadas En revolución En el legado De Chávez Y que han sido Impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Entonces En estos 30 años Fíjate Todas las cosas Que hay que conjugar Y que están alrededor Del sacrificio Del heroísmo Y del establecimiento De una conciencia De nuestro pueblo Yo quiero aprovechar Pues ratificar La invitación Para todos Los que nos están Escuchando Que acompañemos Hoy a las 10 de la mañana Al defensor del pueblo A Julian Sapp Un defensor De los derechos humanos Históricamente Este En su desertación Que tendrá En el centro de prensa Haciendo un reconocimiento Pues A estos hombres Y mujeres Que ofrendaron su vida Abonaron Las montañas De Yaracuy Abonaron El suelo Yaracuyano Para que hoy Por hoy Tengamos todas las cosas Que se palpan En Yaracuy Que el gobierno Ningún gobierno Que había pasado Por el Estado Había dado Tanto como El gobierno Revolucionario En materia de vivienda Donde ya hemos terminado Más de 26 mil viviendas Donde tenemos Más de 10 mil En construcción Donde tenemos Un hospital Como el pediátrico Referencia Regional Nacional Donde hoy por hoy No existía No existía la televigilancia Antes en Yaracuy Cuando llegamos Al gobierno No había Ni patrullas Logramos reducir El secuestro Que lo recibimos En el año 2008 8 mil 9 46 secuestros Por año Nos llevamos A cero Y hemos venido Dando una batalla Importantísima En todos Los ámbitos La conquista Que tiene el pueblo En materia laboral Antes Los educadores Gobiernos De la Cuarta República Los colocaban A cobrar En la policía Los dejaban No les reconocían Sus derechos laborales Nosotros Hoy por hoy Hoy por hoy Ni siquiera Los sectores sindicales Tienen que reclamar Porque Nomás tenemos La posibilidad Para honrar Los compromisos Primero Los asumimos Y en segundo lugar En la medida De que vamos En la planificación Presupuestaria Y financiera Vamos honrando Los compromisos De todos los trabajadores Del sector En general De la administración Pública Del sector educativo Del sector salud Como antes Le pagaban A los trabajadores Del sector salud Lo tenían Tercerizado Creaban ONG Y la ONG Era la que le pagaba Al médico O la enfermera Usted iba a sacarse Un examen De laboratorio Y tenían Un servicio Privatizado allí Que usted tenía Que pagar Tenía que pagar Por exámenes De rayos X O lo que Se tuviera que hacer O sea Indudablemente Que queda mucho Por hacer Y sabemos Que sobre todo Hoy en un momento De crisis económica Estamos afectados Pero Estamos del cielo A la tierra Podríamos decir En avance En comparación De lo que La Cuarta República Le daba Al pueblo Cuando el pueblo Se imaginaba Tener un Buya Aracuy Un autobús Con aire acondicionado Con sistema En finales de este mes Ya Nuestra torrefactora De café Que va a permitir Contribuir A darle valor agregado Al café De los productores Tanto de la Sierra de Aroa Como el macizo De Nirgua Y ya Ya la tenemos En fase De puesta a punto Ya armada Tomando los detallitos Nada más Esperamos que Antes que concluya El mes Estará allá En la calle Café Y con la Toda La El potencial Que es lo más importante El potencial Que es lo más importante Pancho Que Y a todos los usuarios Que muy pronto Ese café Lo vamos a ubicar En el mercado internacional Parte de ese café Para lograr Ingreso de divisas Para poder también Tener elementos Como nosotros Poder satisfacer Las necesidades De componentes Importados De materia prima Que requeramos Pero que El caficultor Va a participar En todo ese valor agregado El agricultor Y el caficultor En particular Va a tener la posibilidad De recibir también Ese beneficio De que el producto De su esfuerzo De alta calidad Se ubique En un mercado Internacional Y que tenga Un precio En un mercado Internacional Del cual El caficultor También se va A beneficiar Nadie puede olvidar Que ese central Cafetalero Fue desmantelado Por el exgobernador Eduardo Lapi Que vendió La torrefactora Que ve allí Y hoy por hoy Lo estamos colocando Como un central De punta Para atender A todos los Caficultores Del estado Yaracuy Por allí En el mes de octubre Noviembre Dios mediante Vamos a estar Inaugurando La planta De cemento Yaracuy La compañía Así se va a llamar Empresa Socialista Cemento Yaracuy Compañía anónima Ubicada al sur De Yaritagua Vamos en avance Franco avance En una alianza Con la república De la India Bueno Ahí están Por nombrar Algunas De tantas cosas Que no son De la nada Son producto De ese sacrificio De la masacre Ayumares Son producto De la llegada De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Son producto De la consecuencia Del presidente Nicolás Maduro Son producto Del que tenemos En Yaracuy Un gobierno Revolucionario Son producto Del esfuerzo Que hacemos Pueblo y gobierno Unidos 6.33 minutos De la mañana Estamos en contacto Con Julio León El programa radial Que se transmite Todos los lunes De 6 a 8 De la mañana Sin embargo Gobernador Usted acaba de nombrar Allí a Eduardo Lápiz Y se nos viene La idea De que Hay quienes dicen Que en Yaracuy No hay quien le haga Oposición A Julio León Salió el líder Carlos Jiménez Señalando En un programa De radio Que su gobierno Tenía un parecido A otro gobierno Que había mandado Aquí con maquillaje Y decoración Y la aparición También De Eduardo Lápiz Conversando En algunos sitios Y reuniones En el estado Yaracuy ¿Cómo mide Del pueblo? Del pueblo Es el gobierno Del poder popular Es el gobierno Donde hoy por hoy En Yaracuy Yo hago más de 5.000 Proyectos Ejecutados Por el pueblo Organizado Es el gobierno De los trabajadores Y de las trabajadoras De la administración Pública Con algunos Que nos acompañan Y otros no nos acompañan Desde el punto De vista ideológico Pero yo no puedo negar Que la acción De gobierno Es exclusivamente De Julio León Es el esfuerzo Un conjunto De hombres y mujeres Que hemos decidido A construir un estado Que hoy por hoy Es una referencia A esos dos señores Y a cualquiera De esos otros Que andan por allí Algunos dinosaurios De la política Que pretenden nuevamente Bueno, tienen todos Su derecho Yo simplemente Les digo con humildad Al pueblo que compare Yo te lo puedo decir Si vas a hablar De Eduardo Lápiz La única obra Que no es de él Sino una obra Que le dio El presidente Caldera A Yaracuy Todo es la ciudad deportiva Es lo único Que uno puede ver De referencia Que la recibimos Destrozada Por cierto Y que nosotros La hemos recuperado Y le hemos hecho Una reingeniería Y hoy por hoy Hemos hecho Grandes esfuerzos Para mantenerla El año pasado Por decirte algo Concluimos Le hicimos Un mantenimiento Completo Al sistema De piscina Que tenemos Allí en el complejo Hoy tenemos Dificultades Con el tema Del cloro Con algunos insumos Para su funcionamiento Pero le hicimos Todo un proceso De reconstrucción Del sistema De bombas Eso es lo único Que pudiéramos decir Referente Yo quiero que el pueblo Realmente lo vea Si en materia de vivienda Lo que da es vergüenza El gobierno De la cuarta república El gobierno Lo que hacían Lo que hacían Era un rancho Era un programa Que era rancho Por rancho Nosotros hoy Le podemos mostrar La vivienda digna No solamente En su calidad Sino también En lo que tiene que ver Con El concepto Del tipo De vivienda En cantidad Y en calidad Que me digan Que en La historia De Yaracuy Que gobierno Ha logrado En cinco años Construir 26.000 viviendas Como la que hemos Construido nosotros Que gobierno En la historia De Yaracuy Ha construido Un complejo Habitacional Como la ciudad De la comandante Hugo Chávez 2.520 apartamentos Con El área educativa Con El área de salud Que estamos ahorita Por cierto Por inaugurar Con Este El área Cultural Con las áreas deportivas Dime que gobierno Entonces Ahí está Yo creo que en este momento Lo que Vale la pena Es traer a colación Bueno La gestión O traer a colación Las palabras bíblicas Por tus acciones Te conoceréis O el que tenga O que vea Creo que es este momento Importante Y repito No lo tomo como una acción Personalista De Julio León Es una acción De la revolución bolivariana Es una acción De un Yaracuy En revolución Con el apoyo Del presidente Nicolás Maduro Con el apoyo Del comandante Terno Hugo Chávez Con el apoyo De que tenemos También 14 alcaldías Que trabajamos En conjunto Y hacemos posible La gran misión Vivienda Venezuela Y hacemos posible Barrio Nuevo Barrio Tricolor Imagínate La ironía Nos corresponde A nosotros Hoy en día Rehabilitar Las viviendas Mal hechas Mal concebidas Por la Cuarta República Hoy en día Estamos cambiando Techo de abesto Era lo que hacían Los gobiernos De la Cuarta República Incluyendo A quienes me mencionaste Allí Que gobernaron A Yaracuy Hoy en día Tenemos que Rehabilitar La vivienda De manera integral Con Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que por cierto Para este año La rehabilitación De vivienda Tenemos un número De 16.000 En la planificación El año pasado Fueron 2.800 Y a pesar De la crisis Económica Fíjate lo que ha dicho El presidente Nicolás Maduro Pasa lo que pasa No bajaremos El ritmo La inversión social Bueno Ahí estamos Ya en una planificación De 16.000 Viviendas Rehabilitar Por la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Creada por el Presidente Nicolás Maduro Y así Cuando en Yaracuy Teníamos un hospital Pediátrico Cuando en Yaracuy Estamos ahorita Con todas las dificultades Pero no nos paramos En la ejecución De dos megaproyectos Porque hay que decirlo así El hospital de la mujer Porque no solamente Va a ser una maternidad Sino en su concepto Está concebido Un hospital Dotado De toda la tecnología De punta Para atender A la mujer De manera integral Para que la mujer Pueda ir a hacerse Los ecos Que requiera Para que pueda hacerse Mamografía Para que pueda hacerse La densitometría ósea En fin Todo lo que atienda De manera integral A la mujer Estamos construyendo Pancho El pueblo de Yaracuy Lo que nunca La Cuarta República Le dio a Yaracuy Estamos construyendo El hospital Del seguro social Yaracuy Estuvo A Caldera Como dos veces Presidente Y nunca Le dio a Yaracuy Un hospital Del seguro social Nunca tomó en cuenta A los trabajadores Bueno Si los tomó en cuenta Los tomó Para quitarle Las prestaciones sociales Precisamente En esto En la última Década Del siglo Veinte En la década De los noventa Para eso Tomó a los trabajadores Acompañados Por Ramos Alud Que estaba allí Acompañado Con Teoro Pecó Acompañado Con todos los que hoy Están en la Asamblea Nacional Para eso fue Que llegaron Y tomaron en cuenta A los trabajadores Para quitarle Las prestaciones sociales Que gracias a Chávez Nuevamente se recuperó La condición De retroactividad De las prestaciones sociales Y que hoy por hoy Bueno El presidente Nicolás Maduro Sigue empeñado Pues en En reconocer En hacer esfuerzos supremos Para mantener Los sueldos y salarios Para tener ahora Un bono de alimentación Que Mitigue Mitigue Lo que tiene que ver Con la situación De orden Económica del país Y sobre todo El acceso A los alimentos Entonces bueno Ahí está pues Yo creo que Pudiéramos llegar Donde quieran Cuando quieran Con quienes quieran Podemos discutir Este tema Pero así como Lo estoy diciendo Díganme Que hicieron ustedes En vivienda Ustedes hicieron esto Nos hicimos esto Lo que ustedes hicieron Que es una vergüenza Los ranchos Que ustedes hacían El rancho por rancho Aquí está la vivienda Que nosotros hacemos En materia de salud Esto era lo que ustedes tenían Esto era lo que nosotros hacían En materia de educación Esto era lo que ustedes hacían Esto es lo que nosotros hacemos O entregamos canadimistas El morralito escolar bolivariano En materia de seguridad Esto era lo que ustedes tenían ¿Cómo tenían a nuestros policías Anteriormente? Ahorita le acabamos de hacer Un incremento a los policías Que los llevamos a escala Número 4 Una de las policías Mejores pagadas del país ¿Qué patrullas tenían antes? ¿Antes existía El servicio de emergencia 171? Pregunto ¿Antes existía El sistema de comunicaciones Tetra Para darle mayor efectividad A la acción policial? Pregunto Son las cosas que el pueblo Tiene que llegar Y señalar En materia deportiva Nunca en la historia Del estado de Yaracuy Yaracuy había En unos Juegos Nacionales Había quedado en noveno lugar Lo hemos logrado Este año Tú que eres fanático Del tema Pancho Poco se dice Pero el pueblo de Yaracuy Hizo historia El pueblo de Yaracuy Hizo historia Gracias al equipo Al equipo de ciclismo Un gobierno Bolivariano de Yaracuy Por primera vez en la historia Yaracuy queda campeón De la vuelta Al Táchira Eso es una proeza Eso quedará ahí Para los anales De la historia Entonces mira En lo moral En lo social En lo económico En vivienda En lo cultural En lo que tú quieras Pancho Podemos llegar Y a cualquiera Con la frente bien en alto Entendiendo Lo repito Que no es el gobierno De Julio León Es el gobierno De la revolución En cualquiera De los espacios Podemos allí Mostrarle Podemos rendirle Cuentas al pueblo Y que ellos nos rindan Cuentas Para que vea Que ninguno Ninguno absolutamente Tiene que presentarle Significativo Al pueblo de Yaracuy Lo que Yaracuy Ha logrado En estos años De revolución Nunca en la historia Lo había logrado Y ahí están Por tus acciones Te conoceréis Me remito ¿Verdad? A eso Para que revisemos Cada una de las cosas En cualquiera De los ámbitos En el ámbito laboral En el reconocimiento Mira Hoy por hoy Yo en estos días Cuando puedo Me paro muy Me paro muy temprano Cuando me da chance Y voy Y trato de incorporarme En la actividad física Normalmente Cuando tengo oportunidad Usted sabe Que el ritmo de uno Es acostarse Está muy tarde Una Dos de la mañana Pero a veces Que puedo acostarme Un poquito antes De las doce Once de la noche Bueno me paro A las cuatro de la mañana Y a las cuatro y media Salgo a hacer Un poco de ejercicio Y a veces coincido Con personas allí En el lugar Donde hacemos ejercicio A veces voy Voy al polieportivo A veces voy aquí A la parte alta De el parque Lenoro en Navo Por el senderismo Un poco ahí En contacto con la naturaleza A caminar Entre la montaña Y en estos días Me conseguí Una profesora Y ella llegaba Y me decía Gobernador Permítame Entonces Normalmente Bueno Yo pienso que Viene A manifestarme Alguna solicitud Bueno Que se yo Como es natural Me dice No Gobernador Permítame Ah si Dígame No le voy a pedir nada Lo que quiero es agradecer Ah dígame Bueno mire Gracias a usted El año pasado Cobré mis prestaciones Soy jubilada De educación Cobré mis prestaciones Sociales Completico Cuando antes En la historia Me decía ella En Yalacuy Cuando uno cobraba Prestaciones sociales Los del sector educativo O cualquier trabajador Gobierno alguno Nos pagaba De manera íntegra Las prestaciones sociales ¿Cuándo lo hicieron? Nunca Pancho Nunca Compañeros y compañeros Eh Usuarios y usuarias Que hoy Están compartiendo Con nosotros Pues Yo no estoy mintiendo Ahí está la realidad Y aparte de eso No le pagaban Lo que le correspondía Robaban Al pueblo Le daban Era Migajas Y no le pagaban Lo que le correspondía Ahora Esto Que es un derecho Que tienen los trabajadores No es un motivo Eh Excepcional Por decirlo así Eso debe ser La norma Ahora Eso se puede cumplir Solamente Cuando hay un gobierno Revolucionario Que asume Los compromisos De los trabajadores Eh La educadora Llegaba y me preguntaba También Gobernador Y aprovecho Y cuando nos van a pagar La homologación Yo le decía a ella Tú sabes Que nosotros Siempre asumimos Todos los compromisos Que ustedes ni siquiera Tienen que Venir a A reclamarlo Porque nosotros Tenemos Eh Como parte De nuestra responsabilidad Le explicaba Solamente Hay que esperar Que nos llegue Un crédito adicional Pero ya El compromiso Está asumido Como siempre Lo hemos hecho Como siempre Ah bueno Nos llegó el recurso Ahorita en En junio Ah bueno Pagamos el retroactivo Desde marzo Eh Nos llegó en julio Pagamos el retroactivo Desde marzo Pero Eso solamente Se ha visto en revolución Del API Que pueden recordar Los trabajadores Y del API Que pueden recordar Los educadores Pregunto Ah cuando agarró A los educadores Y los puso a cobrar En 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 la policía Vejándolos Y que no le pagaba Lo que le correspondía O la O la educadora Que mató allá En Yaritagua Con un bombazo En la frente Eso es lo que pueden recordar De los gobiernos De la derecha Y este exprófugo Exgobernador Y prófugo De la justicia Y el otro señor Bueno Que puedo decir Una vergüenza De la revolución Un tránsula Que llegó allí Con las banderas Del socialismo Y luego Quedó atrapado Por precisamente Quien hoy Por hoy Terminó de mostrar Quien era Que era Immanuel García Y con el otro Contratista Gianfranco Napolitano Ese es el otro Vagabundo Que está allí Hablando Yo no estoy aquí Diciendo nada Mentira Ahí está nuestra gestión Digo nuestra Porque es nuestra gestión Es la gestión Del pueblo de Yaracuy El pueblo de Yaracuy Tiene que sentir Su gestión Porque es el pueblo Sus trabajadores Y trabajadoras Todo en general Con quienes Vamos avanzando En función De lograr conquistas Algunas De las que he mencionado Para no ponerme a señalar Serían Que se yo No se cuantas Pero en cualquier tema Pancho Y usuario Y usuario Lo que ustedes quieran No hay Un área En el cual Yaracuy En revolución No tenga logros significativos 6.47 minutos De la mañana Estamos conversando Vía telefónica Con el ciudadano Gobernador del estado Yaracuy Por compromisos Está en la ciudad De Caracas La capital de Venezuela Compromiso para nuestro estado Yaracuy Y estamos pues A través de Alegría 10.020 La yaracuyana La yaracuyana Siempre al lado De su pueblo En Chivacoa Picacho 98.5 FM En Irgua Urbana 102.9 FM Desde acá Generando la señal matriz Desde San Felipe Y Gran Sabana 99.5 En el municipio Paez Gobernador La semana pasada En el senado De los Estados Unidos Se estaba tratando Los temas De Venezuela Y parecía Que se iban a aplicar Algunas sanciones Contra nuestro país Pero hay algunos Dirigentes venezolanos Y otros Que están fuera Del país Que están pidiendo A gritos Que la ONU Active la carta Democrática Contra nuestro país ¿Cuál sería Lo positivo O lo negativo De darse O de aplicar Esta Carta Democrática Contra Venezuela Bueno mira Este Lo positivo Nada Lo positivo Absolutamente Nada Sería una Violación De nuestra Soberanía Y sería Pues Precisamente Este Entrar En Un mecanismo De intervención Por parte De los Estados Unidos Yo solamente Le pido Al pueblo Que busquen Busquen Todos los Antecedentes Que pueda tener Algún país Cuando se ha llevado Acciones como esta Busque los Antecedentes De la invasión De Panamá Busque los Antecedentes De la invasión A Granada Busque los Antecedentes De lo que pasó En En Irak Busque los Antecedentes De lo que está Pasando En este momento En Siria De lo que pasó En Libia Ahí está Ese es el Mecanismo Es triste Profundamente triste Que personas Supuestamente Venezolanos Que realmente Son apatrias Porque no tienen El nivel De conciencia Pidan a grito Una intervención Del país No tienen La menor idea Yo solamente Le quiero decir Al pueblo Algo Cuando se dan A cabo Las intervenciones Cuando se lleva A cabo La presencia De la bota Yankee De la bota Imperial Cuando llega Un pueblo Solamente Se sabe Cuando llega Pero no se sabe Cuando se va Y hasta el momento Si Ante las dificultades Que existan La solución Fueran las intervenciones Por parte del imperio Por parte de fuerzas Extranjeras Bueno yo Le coloco Nuevamente La reflexión Ahí está Irak ¿Dónde está La solución Que señalaron De Irak Que agarraron Y asesinaron A quien era Su presidente A Saddam Hussein Mataron Más de un millón De iraquíes Supuestamente Por la excusa De que tenían Armas de destrucción Masiva ¿Dónde está La solución? ¿Está mejor Hoy en día El pueblo de Irak? Pregunto ¿Qué hicieron Con Libia? Mataron Igualmente Al presidente Un pueblo Verdad Que era El pueblo De mayor Desarrollo Económico Social Cultural Educativo Del norte De África El pueblo Tiene que Buscar Información Y el pueblo Tiene que leer Y tiene que instruirse Ese pueblo El que estoy hablando El pueblo de Libia Vayan y vean Cómo está En este momento En una cruenta Guerra Interna Destrozado Tomado Simplemente Por la La anarquía De 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 los factores Que atienden Y que son Mantenidos Por 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 El imperio norteamericano Y por sus aliados Imperiales ¿Verdad? En el resto del mundo Como Francia Como España Y ahí están Las circunstancias Dígame Un ejemplo Yo quisiera que el pueblo Se pasara por ahí O que busquen un ejemplo Donde luego De una intervención Como la que plantean Estos apatrias Que Podríamos decir Perdónalo Señor Porque ellos no saben Lo que hacen Podríamos aplicar Esa máxima de Jesús Perdónalo Señor Que ellos no saben Lo que hacen No saben Lo que significa Que la bota extranjera Pise el suelo patrio Y repito Solamente se sabe Cuando llega Pero no se sabe Cuando va Y ahí están Los resultados Que me digan O vamos a colocar Como ejemplo Más cercano Nos tenemos al lado El caso del Plan Colombia Colocaron Siete bases militares Para supuestamente Contrarrestar Esa fue la excusa Del Plan Colombia El tráfico de drogas Yo le pregunto Al pueblo De Venezuela Al pueblo de Yaracuy Ha disminuido La producción De drogas En Colombia Ha disminuido El tráfico De drogas En Colombia Nosotros somos Un país Víctima De la producción De drogas En Colombia El principal país Del mundo entero Productor de cocaína Es Colombia Y ya tiene Diez años El Plan Colombia Que resultado Ha traído Ninguno Muerte Destrucción Para el pueblo Colombiano Sobre todo Para el pueblo Campesino Para el pueblo Humilde Esa ha sido La consecuencia Poco se debila Y se informa De las atrocidades Que cometen El ejército Norteamericano Los soldados Norteamericanos Cuando Los que están En Colombia Para que sepa El pueblo De Venezuela Y el pueblo De Yaracuy Hay un condicionamiento Donde ellos Pueden Matar Violar Hacer cualquier Cosa Y no son Sujetos De Aplicable Las leyes Colombianas Están Exonerados De todo ese tipo De delitos Revisen Y estudien Cuantos son Los casos De niñas Violadas Por soldados En La hermana República De Colombia Por los soldados Este norteamericano Y que es completamente Impune Y ellos No Ellos están Bueno Tienen una patente Pues De corso Ahí están los resultados Plan Colombia Que ha pasado Ha disminuido Para hablar De manera concreta Para nada Porque Los Estados Unidos De Norteamérica Así como El gobierno Colombiano Son Narcogobiernos El principal Productor De cocaína En el mundo Es Colombia Y el principal Consumidor De cocaína En el mundo Son los Estados Unidos Uno debería Preguntarse ¿Cómo es eso Que los Estados Unidos Que tienen la tecnología Más avanzada Del mundo Satélite Y qué sé yo Cuántas cosas más Que uno no conoce ¿Cómo es posible Que entran Toneladas Y toneladas Y toneladas De cocaína Y es el pueblo Y la sociedad Más enferma Del planeta Con respecto Al tema De la droga Inclusive Los Estados Unidos El primer productor De marihuana En el mundo Entero ¿Cómo es eso? Explícame ¿Dónde está El plan Colombia? Siete bases Militares Colocadas En Colombia Para supuestamente Contrarrestar Y acabar Con el narcotráfico Más de diez años Al plan Colombia Y sin ningún tipo De resultado Que realmente Traiga beneficio No solamente Para el pueblo Colombiano Para todo el mundo Nosotros somos víctimas Del tráfico Somos víctimas De cómo penetran A nuestro país Somos víctimas Entonces Resulta que Vuelve y repito El mundo al revés Los productores de cocaína Son los colombianos Y vienen a los Estados Unidos Y dicen Bueno No vamos a certificar A Venezuela Como un país Que contribuye A la lucha Del narcotráfico O sea Es una hipocresía Es una doble moral Yo pregunto Pues ahí están Hagamos un análisis No sea lo que yo digo Si no Yo invito A que analicemos A profundidad En qué parte Del mundo Qué país del mundo Ha sido beneficiado De una intervención De El imperio norteamericano De la bota extranjera En qué parte del mundo Búsqueme un país Por ahí nombre a Colombia Nombre a Irak Nombre a Libia Dígame En qué parte En ninguna parte del mundo Simplemente Los Estados Unidos Se mueven En función A sus intereses ¿Cuántos países Del África Hoy por hoy Solamente Basta uno Por meterse En internet Coloquen ahí Cuántos Cuántos niños Mueren diariamente En el África Por la hambruna Por la falta De agua Por la falta De alimentos Por los conflictos Internos Que están allá Y por qué Las Naciones Unidas Y por qué Los Estados Unidos No prestan su atención Tenemos derecho A la autodeterminación Que estamos construyendo Nuestro propio modelo Y donde ahora Bueno El petróleo O los recursos Se destinan Hacia el pueblo Como lo decía Arturo Y se siembra El petróleo En vivienda En educación En salud En el poder popular En cada una De las cosas Que cada día Vamos Hay que tener Hay presente Ante nosotros En servicios públicos Como el Gui Aracuy En inversiones Importantes Como la fábrica Autobuses Yutón Venezuela Orgullo para La gente De independencia Orgullo para El pueblo De Yaracuy Orgullo para El pueblo De Venezuela Esa es la gran diferencia Y ahí estaría la respuesta Pancho O sea Que el propio pueblo Haga su análisis Y compare Y diga Donde se ha hecho Una intervención Que deje beneficio Al pueblo El único beneficio Que queda Es precisamente Tomar el control Nuevamente Por las grandes Transnacionales De los recursos De este país Y la cúpula De la oligarquía Que es la que se beneficia Como sucedía Ante acá en Venezuela No hay momento En la historia De Venezuela Que se haya recibido Más recursos Que en la época Del gobierno El primer gobierno Que a los Andrés Pérez Cuando la nacionalización Petrolera No hay momento Es el momento Que Venezuela Ha tenido mayor cantidad De ingresos Por concepto A la renta petrolera Recordemos el momento De lo que se denominaba La Venezuela Saudita Y por qué En aquel momento No hubo la inversión Que hoy estamos señalando En el área social En vivienda En vivienda En salud En educación Cuando en la historia De Venezuela Se ha tenido Tanto acceso A la educación Desde la Alfabetización Con la misión Robinson Desde la misión Rivas La misión Sucre Cuántas personas Que me están Escuchando en este momento No pudieron estudiar O tuvieron que salir Fuera de Yaracuy Porque en Yaracuy No había opciones Para estudiar Hoy en todos Los municipios De Yaracuy En todos Está la misión Sucre En todos Absolutamente Todos Hoy usted tiene aquí La UNEFA Hoy tiene la Universidad De Yaracuy Hoy tiene la Universidad Politécnica Territorial Arita y Abastida Lo que anteriormente Era el IUTI Y en tiempos De revolución Y aprobado por el Presidente Nicolás Maduro Hoy en día Ya es un politécnico Ya es una universidad Y así Son las conclusiones Que tiene que sacar Nuestro pueblo En lo absolutamente Pero en nada Generaría Beneficio De una intervención Ah, que sería importante Que esos diputados De diputadas Que hoy en día Están en la Asamblea Nacional El pueblo se pregunte Yo le preguntaría Al pueblo Pueblo de Yaracuy ¿En qué ha beneficiado Para mejorar La situación Del país Que hoy en día Tengamos una Asamblea Nacional Gobernada por la oposición Dígame una sola cosa Que haya beneficiado En nada Han sido un obstáculo Para De que Nunca Han querido Declarar La emergencia económica Cuando hoy por hoy Tenemos reducidos Los ingresos En un 75 80% Hay que ser Economista Hay que ser Científico Para Para saber Que es una emergencia Si tú antes recibías 100 dólares Por barril Y ahora estás recibiendo 20 25 dólares Y que eso significa Disminuir tu ingreso Un 75% Eso no es una emergencia Económica ¿Qué persona de nosotros De nosotros Particularmente Vamos a llamar Al plano individual Que usted tenga Un ingreso Y le digan Ahora usted va a tener El 75% menos Quien no entra En una emergencia De carácter económico Han contribuido En algo Los señores Que están En la Asamblea Nacional No solamente ahorita Anteriormente Ahí están Los diputados De Yaracuy De la oposición Yo les pido Al pueblo Que revise Y en los tiempos De que la Asamblea Nacional Estaba en mano De la revolución ¿Qué hacían Esos diputados Cuando llegaba Un crédito adicional Por ejemplo Para hacer la ciudadela Un crédito adicional Para vivienda Un crédito adicional Para generar Mayor pensiones A los abuelos Y abuelas Un crédito adicional Para incrementar El salario De los trabajadores Un crédito adicional Para el morralito Colar bolivariano Para la canadimita ¿Qué hacían Esos diputados Esos mismitos De la oposición De hoy en día Que están allá En Caracas De Yaracuy Negaban todo Como lo niegan Hoy en día Ah, qué bueno sería Que esos diputados Se hubiesen movido Por el mundo entero Para solicitar Que a Venezuela Le quiten El bloqueo financiero Que tienen Es decir Hoy en día Vamos a buscar algo Afuera Aparte de que tenemos Los recursos Disminuidos Un 75% Salimos a buscar Materia prima Para Alimento Salimos a buscar Materia prima Para medicina Y al decreto De Obama El cual celebran Los diputados Apatria Están en la Asamblea Nacional Y mucha gente Por su ignorancia Nos ha leído El decreto Que el decreto Dice Que aquella Aquella nación O empresa Que tenga relaciones Comerciales Con Venezuela En el ámbito De alimentos En el ámbito De la salud Será sancionada Por el gobierno De los Estados Unidos Es un bloqueo Que tenemos Financiero Un bloqueo Económico Que si vamos A pedir Algún Préstamo O apoyo Entonces bueno Nos colocan Que el país El riesgo País Es peor Es peor Que cualquier país En conflicto En el mundo Entero Cuando hemos Honrado Todos los compromisos De deuda Externa Sería bueno La actuación De los diputados Que salieran A defender A su país Que salieran A contrarrestar La guerra Económica El bloqueo Financiero Y no que se pongan Contentos Porque no llueve Hay personas En este momento Yo lo he escuchado Y lo he visto Por las redes sociales Que se alegren Que se sienten Tristes Y maldicen Porque entraron Las lluvias Y porque está lloviendo En el Guri Y porque se está Recuperando el Guri ¿Ustedes creen Que esa es la fórmula De hacer política? La política Tiene que ser Con unos parámetros De ética De respeto La política Tiene que ser En el ámbito De lo constructivo No puede ser Una política De verdad Destructiva Miserable Rastrera Tiene que ser Acciones que vayan En el desarrollo De nuestro país Independientemente De la posición Que nos sostengamos O sea Si los diputados Y la oposición Estuvieran dando La batalla Que estamos dando Nosotros hoy en día Para llevarle Los alimentos Al pueblo Para contrarrestar Los bachequeros Detrás de la mafia De los bachequeros Está la oposición Ojalá Los diputados Y la oposición De Yaracuy Se sumaran Al esfuerzo Que estamos haciendo Un decreto Que sacamos Y que venimos Dándole con todo A los bachequeros En cualquiera De la forma De los bachequeritos De los bachequeros Hasta los bachequeros Por una alcaldía Evade impuestos Pero esto más grave Le decido El gerente Polar La señora En la investigación Penal Que estamos Llevando a cabo Señala Que De los 200 Bultos De harina Que dice acá Que le vemos El distribuidor De Polar Le entrega Apenas 10 Los otros 90 Se los lleva Para venderse Los bachequeros O sea Cuando nosotros Decimos que La burra es negra Es porque tenemos Los pelos en la mano Ojalá Esos diputados Y diputadas Ojalá Esos sectores de oposición Que apuestan A una intervención Que repito Dios los perdone Porque no saben Lo que hacen Porque son Profundamente Ignorantes O porque son Profundamente Malévolos Y no le importa Que Venezuela Que Yaracuy Estuviera El día De mañana En un escenario Parecido al de Siria Matándonos Unos con otros Cayendo bombas Por todos lados Son tan ignorantes Y tan inconscientes Que no saben Que las bombas No discriminan Entre si Echa vista O no Echa vista En si es un niño O es un adulto No discriminan Las son tan inconscientes Que juegan Con candela Y tratan De llegar Al pueblo A una situación De caos Sin tener La primera Conciencia De la situación Tan grave Que están haciendo Nosotros seguiremos Rodilla en tierra Ahí está Mira Pancho Venimos dando La batalla La manera de intervención Es la que estamos Haciendo nosotros Interviniendo Para que Acabar con la cola Interviniendo para Acabar con el Bachoqueo Interviniendo para Acabar con la Especulación Ahí están los Claps Como Vienen avanzando Una idea Que surgió De Yaracuy Para Venezuela Oye No nos sentimos Orgullosos Ah Que debe Irse perfeccionando Cada día Claro que debe Irse perfeccionando Mira el milagro Que hemos hecho Estamos llevando Estamos llevando La misión Alimentación Es decir Los mercales Y pedevales Que antes estaban En Yaracuy Atendían De 10 a 12 mil Familias Semanales ¿Cuánto estamos Atendiendo ahorita? Entre 40 y 50 mil Familias Con la misma Cantidad de alimentos Y con el modesto Pollo Que da el servicio Abastecimiento De la gobernación Y 18 comercios Privados Que se sumaron 18 comercios De 2 mil 961 Que tiene el estado Yaracuy De acuerdo Debidamente registrado De acuerdo Al censo Que tiene cada alcaldía Y que nos pasó Esa información De una bodeguita Hasta el establecimiento Más grande De distribución De alimentos Que pueda estar En Yaracuy Son 2 mil 961 De ese número 18 nada más Que han sumado Con nosotros 18 Eso significa Que estamos Más o menos Manejando El 25% Máximo El 30% De los alimentos De Yaracuy Y estamos atendiendo La mitad de Yaracuy 40 o 50 mil Familias semanales Tratando de llevar Una recurrencia De alimentos Cada 15 días O máximo Cada 21 días Bueno Ahí está Ahí está El método Como es Extremadamente efectivo Si lográramos Nosotros Que el sector Privado Se sumara Por lo menos La mitad No por seguro Que pudiéramos Atender Todas las comunidades De Yaracuy Algunas familias Nos llaman En estos días Yo llamaba A un programa Este Y me decían Bueno miren La gente De la Ascensión Y la gente De la Fundación Mendoza Y la gente Que sea de otras comunidades Todas tienen el derecho Decía yo Pero producto Pueblo Porque ahí participa Todo el mundo Chavistas Y no chavistas La gente Contenta Dando su batalla Esa es una intervención Positiva Hablando de intervención O por ejemplo La batalla que estamos Dando contra los Bachaqueros Esa es una intervención Positiva ¿Dónde está la oposición? ¿Por qué la oposición No dice nada de eso? Yo le pregunto Pueblo de Yaracuy Usted Que me está escuchando Usted que A lo mejor No nos acompaña Que de alguna otra Ideología De otro signo político Yo le pregunto A usted Ahora viene la crítica De la oposición ¿Qué hace la oposición Para que le lleguen Los alimentos al pueblo? ¿Qué hace? Diga ¿Mueve un dedo? El dedo que mueve Es para que no le llegue Alimento ¿O qué hace Para combatir Los bachaqueros? El tema de los bachaqueros Es un tema Nada más del gobierno O es una corresponsabilidad Como lo dice En la constitución Que tenemos una sociedad En el artículo Número cuarto Donde todos somos Corresponsables ¿Qué hace La dirigencia De la oposición? ¿Qué hacen Los diputados De la oposición? ¿Ustedes lo han visto Ustedes Defendiéndolo En contra de los bachaqueros? ¿Lo han visto Defendiéndolo En contra O haciendo algo Para que le lleguen Los alimentos al pueblo? Nada Ah, entonces Ellos de manera Vuelvo y repito Equivocada Perversa Criminal Apatida Ah, bueno Entonces solicitan Una intervención Y por el otro lado Bueno, buscan Que el pueblo Cada día Se moleste Mucho más Se moleste Mucho más Se irrita el pueblo 7.12 Minutos de la mañana 7.12 Estamos conversando Con el ciudadano Gobernador Del estado Yaracú Y en contacto Con Julio León Por cierto Hace tres días Gobernador Donald Trump Candidato presidencial Dicen fuerte De los Estados Unidos Dijo esto Si gano Las elecciones Estados Unidos Se convertirá En Venezuela ¿Qué cree usted Quiso decir Con eso? No, no te copié bien No te copié bien El tema ¿Me lo puede repetir? Sí, Donald Trump Hace tres días Candidato a las elecciones Presidenciales Ah, dijo Está fallando El retorno A ver ahí Este Pancho Si pueden ahí Verificar Ok, a ver si A ver si me está copiando allí Ahí me oye bien Te copio bien ahora Ajá, mire Donald Trump dijo Si no gano las elecciones En los Estados Unidos O sea Si no gano las elecciones Estados Unidos Se convertirá En Venezuela ¿Qué cree usted Que quiso decir con eso? Bueno, tú sabes que Ojalá Pudiera el pueblo norteamericano Transitar el camino Del pueblo de Venezuela Un sistema Que Bueno, tiene como objetivo Este Lo que nos dejó Libertador Timón Bolívar Como reto Llevar la mayor suma De felicidad posible A nuestro pueblo Fíjate Mucha gente Desconoce que en los Estados Unidos Hay 60 millones de pobres Es decir En los Estados Unidos Hay dos veces La población de De Venezuela En pobreza Eso no lo conoce Eso no se divulga Porque ellos Con su control mediático Con la dictadura mediática Usted no va a ver A CNN Yendo para el Browns De Nueva York A demostrar La cantidad de familias En pobreza extrema De la cantidad De personas que mueren Cuando vienen las heladas O la época de invierno En los Estados Unidos Eso usted no lo va a ver Y la cantidad de personas Revisando los basureros Eso no va a ver Ningún programa especial De CNN Ni el otro canal Entonces Es una forma De satanizar Siempre han querido Satanizar Lo que es distinto Al modelo imperial Al modelo capitalista Y eso no es nuevo Usted ve una película Norteamericana Y desde las que nos acordamos De las vaqueras Llamadas vaqueras Usted siempre vio Que los malos Quiénes eran Los indios Y los buenos eran En este caso Los conquistadores Los que llegaron Y masacraron Y acabaron Con toda la población india Y acabaron Con todos los búfalos Y bueno Los que acabaron Con todo Lo que De alguna u otra manera Replejaba una riqueza Natural En los Estados Unidos Pero las películas Siempre Bueno Los carapálidos Y los indios ¿Entienden? Los malos Los pobres indios Los que Los que defendían Su territorio De De los En este caso De los conquistadores Pero así mismo ¿Cómo sucede? Usted va a ver otra película Y Hace tiempo Bueno Era la película Entre los japoneses Y los Y los norteamericanos Y los malos Los japoneses O por ejemplo Usted ve hoy en día Una película De hoy Y los malos son En este caso Los árabes Y los buenos son ellos Cuando Ahí está Pues lo que yo decía Hace rato Los que llegaron A invadir a Irak Y los que mataron Un millón de iraquí Son los norteamericanos Siempre ha sido La manera De satanizar A quienes Piensan Distinto A ellos A quienes Tienen el derecho Bueno De transitar Un modelo propio ¿Qué es lo que Estamos haciendo Nosotros acá? Nosotros no nos metemos ¿Cómo tú crees Que Que Venezuela O yo te pregunto A ti Pancho Y le pregunto A todos los respetados Y respetados Usuarios Que están en este momento Usuarios Usuarias Nosotros creen Que podemos ser Una amenaza Para los Estados Unidos Sinceramente Que Venezuela Pueda ser una amenaza Ah Pero como es un pueblo Y es un gobierno Que piensa distinto Que lo que le pida A los Estados Unidos Que tengamos relaciones Bienvenidas Pero relaciones De respeto ¿Vamos a estar subordinados A ellos? No No vamos a estar subordinados A ellos Vamos a intercambiar Sí Vamos a intercambiar Y a complementarnos En lo que consideremos Que sea beneficioso No va a estar sometidos A ellos Y a estar explotados Por ellos Ni a hacer el patio Trasero De los Estados Unidos Que claro Yo hago referencia A esto Porque siempre El esquema Que han utilizado Ellos es satanizar Siempre colocaron Bueno Los malos son Los rusos Los malos son Los chinos Los malos son Los árabes Los malos El 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 No solamente Se lo daba En condiciones especiales Sino que A precios Baratísimos Pero lo más grave Es que quien Controlaba todo el sistema de distribución de la industria petrolera era empresa gringa ellos se pagaban y se daban el vuelto llevándolo en términos criollos, Zamuro cuidando carne la empresa Intesa era el presidente de la empresa Intesa, era el vicepresidente de la CIA cuando salió el golpe petrolero acá en Venezuela ese es el pecado y por eso seguro Donald Trump bueno, parte de su campaña como se la están haciendo a Pablo Iglesias allá en en España bueno, tratar de sotanizar como lo peor del mundo a Venezuela pero ahí está el mundo para comparar ahí está el mundo para referir la política que aplica Rajoy en España que es el presidente que en este momento del mundo entero que tiene menos popularidad mientras tanto allá Rajoy con su política neoliberal toda la semana le quita miles de viviendas al pueblo de España crecen y crecen lo que ellos llaman los desahuciados nosotros aquí toda la semana entregamos miles y miles de viviendas y aquí crecen y crecen los beneficiados ahí está la diferencia del modelo ahí está o sea, de manera concreta y objetiva del resto bueno, todos sabemos la política de sotanización que acá en Venezuela no hay derecho a expresión que acá en Venezuela qué sé yo no hay libertad de pensamiento y bueno, esa es la manera como Donald Trump trata de lo posible de buscar para agarrar afectos en ese esquema de lo negativo que ellos han colocado a través de la mediática internacional y que lamentablemente pues un sector de la ultraderecha de los apatrias de la oligarquía que hoy están al frente de los partidos políticos que están al frente de la asamblea nacional bueno, simplemente hacen el juego no importándole el grave daño que le hacen a la patria 7.19 minutos de la mañana 7.19 ¿me copia bien ahí? ¿aló? Pancho, seguimos con problemas con retorno ahí, copia ahí porque no no te escucho ya vamos a a estar allí ahora sí me copia bien a ver ahí ya ya tenemos 7.19 minutos de la mañana 7.19 en este programa contacto con Julio León eh, gobernador eh, los días pasados eh, la oposición eh, logró su objetivo recolectar las firmas para buscar la activación del referéndum revocatorio contra el presidente de la república Nicolás Maduro pero en esa recolección de firmas eh, pues para el gobierno salieron también sorpresas allí porque parece ser que hay funcionarios que firmaron eh, este revocatorio contra el presidente y estamparon estamparon su firma ¿qué debía hacer una persona que está en el gobierno firmando contra ellos mismos? Bueno, mire es importante destacar que lo que dijo el compañero de Donado Cabello que seis funcionarios estén en responsabilidad de dirección o encargo de estrategia pues me salía el gobierno y eso es algo natural pues ahora de allá acá que me deseen y y como como el sabido pues yo te puedo señalar que la mayoría de los trabajadores de la gobernación la gran mayoría de los trabajadores de la gobernación y el gobierno nacional de todas las instituciones que están en la administración pública son trabajadores que no vienen del chavismo una gran parte de ellos nos apoyan otra gran parte mantienen su posición política nosotros lo único que le exigimos a un trabajador el que cumpla con sus responsabilidades que no sea que no sabotee que no sea obstáculo pero nunca leemos que como si lo vimos en movimientos anteriores condicionados o del gobierno por ejemplo el gobierno de la Ápica nos llegó a la gobernación de pues seis mil personas nosotros hemos mantenido una posición de respeto y simplemente lo que hacemos es pedirle al trabajador que cumpla con su responsabilidad usted cumple no tiene ningún problema si usted no cumple bueno nosotros somos responsables de velar que el dinero del pueblo que se le paga un trabajador ese trabajador se lo retribuye con servicio al pueblo de tal manera que ese es el caso muy particular yo también debo señalarte el pueblo debe de conocer las bases que tiene para la activación del revocatorio muchas personas piensan que la recolección de firmas que se hicieron ahorita es ya definitivamente la activación del revocatorio son tres etapas que se tienen que cumplir la primera de ellas es recoger el 1% el 1% de los electores para activar la solicitud escúchame bien para activar la solicitud eso es lo que hizo ahorita la oposición en el caso de Yanacudi se recogieron 8.000 firmas con ese 1% es que ellos la solicitud luego tienen que recoger el 20% de la firma que son casi 4 millones de firmas 3 millones y piquitos una vez que ya tengan establecido y el CNE ya establezca los mecanismos de control entonces ellos tienen que venir ahora a recoger el 20% de la firma ahorita tengan el 1% para activar la solicitud ahora el 20% es para activar el referendo equivale vuelvo y repito al 20% de los electores que son 4 millones y tanto supongamos que una vez cumplido con estos requisitos que son firmas que tienen que ser auditadas firmas donde cada una de las personas tienen que ratificar tienen que colocar su huella digital para evitar el fraude que cometieron en el año 2004 la fulana firma plana luego posteriormente de eso es que se llevaría el proceso de la acción de referendo bajo el control y en este caso la determinación en el momento que el Consejo Nacional Electoral considere que tiene todas las condiciones para llevarlo a cabo una vez que se lleva a cabo este sería el tercer paso el día del proceso de referéndum luego los resultados tienen que ser un voto más un voto más que lo que sacó el presidente Nicolás Maduro en el año 2013 que son 7 millones 535 mil de firmas casi 500 casi 3 millones 7 millones casi casi 7 millones 600 mil no recuerdo exactamente el número exacto pero tiene que ser un voto más un voto más o sea esos son los pasos a cumplir esto es importante porque mucha gente está siendo engañada que ya que recogieron lo que recogieron ahorita fueron las firmas para la solicitud ya con ese 1% recogido bueno entonces vamos ahora a activar los mecanismos de referéndum el cual tendrían que recoger casi 4 millones de firmas que equivale el 20% del red y bueno en este caso yo creo lo que acabo de decir funcionarios de confianza funcionarios de tal por supuesto o sea no puede tener funcionarios que sean de libre normalmente de remoción funcionarios de confianza encargos claves donde se llevan a cabo y se definen y se ejecutan las políticas del gobierno no puede tener funcionarios ahí al frente que sean contrarios indudablemente es una cuestión ilógica nadie lo tendría pero siempre hemos respetado la posición de los trabajadores como tal aquí no ha habido nunca escrasería de brujas como lo que hacía Adey Copey cuando llegaba un gobierno de ECO votaba no sé cuántos copellanos cuando llegaba un gobierno copellano votaba yo no sé cuántos para ECO y así eran nosotros hemos sido algunos nos critican como débiles porque hemos sido respetuosos en función de la condición y pensamiento que tenga cada quien lo único que sí exigimos que el que tenga una responsabilidad no la cumpla la cumpla porque si usted no la cumpla pues simplemente usted está ir respetando y el pueblo que es que finalmente le paga a usted cuando usted le preste un servicio si usted no lo hace que no puede estar en ese caso 726 minutos en la mañana 726 gobernador tengo entendido usted estuvo en el municipio de la Trinidad entregando recursos en una actividad a los clubs pero todavía sigue malestar en algunas comunidades porque al parecer le llevaron la bolsa de comida hace 15 días 20 días 30 días o mes y medio y todavía no han regresado pues a llevarle su segunda tanda o tercera tanda ¿cómo se va a mejorar eso para que los yaracuyanos y yaracuyanas sus familias estén tranquila? Mira fíjate nosotros hemos planificado que hoy en día estamos atendiendo 604 comunidades en el estado de yaracuyo eso más o menos equivale casi a 50% de la población de yaracuyano nosotros no podemos en este momento no tenemos capacidad para llegar al 100% porque estamos trabajando con la red pública repito el control la mayoría el 70% de los alimentos los tienen los privados si nosotros lográramos el sector privado que sumara a este método método efectivo método excelente método exitoso en las instituciones de alimentos casa por casa como lo hemos demostrado pasando con la red pública de 10.000 a 12.000 familias a 40 a 50.000 bueno podríamos llegar a todo el pueblo entonces aquí el pueblo tiene que sumar no es nada más decir tráigame la comida sino que el pueblo se sume en la lucha para que nosotros logremos que la distribución se dé en manos del pueblo porque no es en manos del gobierno los CLAP es una instancia de organización popular es el pueblo evitando el bachaqueo evitando la corrupción evitando que cualquier funcionario en este caso valga la redundancia sea corrompido porque es el propio pueblo ejerciendo la contraria social la distribución de manera perfecta llevando la familia a familia haciendo en primera medida luego de que se monte la organización en la comunidad se hace un censo casa por casa se verifica cuántas personas viven en esta casa ah bueno viven dos familias se le llevan dos combos de comida entendiendo para nosotros hemos colocado como punto referente que un combo de comida puede lograr atender hasta cinco personas si en una casa hay una familia que son ocho personas bueno deberían de dar dos combos diez personas dos combos o sea si en una casa vive cinco personas y esto lo aclaro porque en algunos casos nos han dicho no pero aquí hay dos familias estoy yo papá y mamá y está mi hija con su esposo y un bebé somos cinco no ahí se entrega un combo porque el parámetro de referencia son cinco personas por núcleo familiar para atender al combo ahora la recurrencia la recurrencia la estamos llevando a cabo entre quince a veintiún días estamos en un proceso de planificación claro hay algunas comunidades que demandan que hagamos presencia en esas comunidades o sea si hacemos presencia y aumentamos más el número de comunidades la recurrencia disminuiría lo ideal es que la recurrencia esté entre quince y veintiún días recordemos que apenas el sistema de institución ya formalmente arrancó el veintidós de marzo estamos hablando del veintidós de abril un mes y al día de hoy o sea prácticamente como mes y medio que es lo que llevamos el sistema continuamente estamos revisando estamos haciendo ajustes ahora lo importante es el método que el pueblo debe entender ahí está demostrado que el método perfecto es este no hay otro para evitar el bachaquero para evitar que la o lograr que la distribución sea lo lo más lo mejor posible el método es ese el centro de distribución al municipio del municipio a la comunidad donde se lleva un control de cuántas familias hay por comunidad donde hay un comité local de abastecimiento y producción donde hay unos jefes de calle y cada jefe de calle o jefa con su equipo en la calle van en casa por casa y que no solamente el casa por casa permite solamente llevar la bolsa sino que hemos ido con este con este nuevo método vamos mucho más allá del tema del abastecimiento identificamos potenciales de producción identificamos necesidades personas que a lo mejor un niño que tiene extensión escolar un adulto mayor que no está recibiendo el medicamento una persona con discapacidad en fin es una acción extraordinaria del cual organizado por eso que la derecha y la oposición le odia y trata de sabotear el método de distribución casa por casa y esta organización de los comités locales de abastecimiento y producción porque definitivamente es el pueblo salvando al pueblo como se sabe la organización es lo más importante lo más significativo es la organización que está logrando para que el pueblo junto al gobierno abordemos los distintos problemas que se presentan en nuestra comunidad a ver en esta primera medida bueno te repito estamos logrando y hemos logrado llevar un alcance de la misión alimentación cinco veces más de lo que existía antes cinco veces más eso demuestra que el método perdón el método es sumamente efectivo y el método verdad es exitoso ahí están los números si antes teníamos 10.000 8.000 familias estamos teniendo entre 40 y 50.000 ahora lo idea es hacer la razón ¿cómo lo vamos a lograr? cuando logramos que el otro 70% de los alimentos también venga a los CLAP también venga no venga al gobierno venga a los CLAP venga al pueblo organizado y se lo quitemos de la mano de las mafias de bachaqueros yo te lo puedo decir por ejemplo el centro de mairense en San Felipe bueno es una mafia donde participan parte de los trabajadores del centro de mairense una mafia donde los los que quienes están allí en esa institución son los que pasan la información cuando va a llegar un producto para que el día anterior estén alertados y lleguen las cantidades de bachaqueros y bachaqueras nosotros estamos combatiendo pero eso hace la situación más difícil que pasaba lo mismo Mercal y Pedeval quien le informaba a los bachaqueros que iba a llegar que se dio la caraota la harina a los personas internamente allí nos voy a decir todos los trabajadores allí funcionarios allí ah como hemos corregido eso con este método que vaya al centro de distribución municipio en municipio calle por calle donde hay un control gubernamental en parte del estado mayor regional de los estados mayores municipales y de los estados pueblos alcaldes y alcaldesas bueno y por supuesto los comités locales de abastecimiento de protección y la propia comunidad en general que está aquí ahí no se pierde un combo y si hay alguna disfunción de inmediato se alerta y se corrige y en lo tanto que el otro método bueno es un método para el caos un método para alimentar a este sistema perverso del bachaqueo y que luego entonces un kilo de azúcar te lo quieran vender a 800 bolívares así hemos venido combatiendo entonces hasta ahora estábamos en proceso de ajuste nosotros le estamos pidiendo yo aquí llevo hoy tenemos una reunión en el estado mayor nacional el cual tengo bueno el honor de formar parte del estado mayor nacional de los CLAP donde llevamos una propuesta de que por lo menos el 50% de los alimentos del sector privado a través de un agro se redireccione y vaya a los centros de distribución regional de este método del sistema popular de distribución de alimentos pero algo más importante también este pancho y a todos los usuarios y usuarias fíjate en el caso de la Trinidad ya la Trinidad como municipio precursor municipio originario donde surgió todo el método casa por casa municipio donde hoy usted puede ir allá y no hay cola y donde el batequeo se ha combatido el 100% de las comunidades de la Trinidad este ya están siendo atendidas ahora en la Trinidad este método comenzó hace 8 meses fue el proyecto piloto donde arrancamos con este método y luego lo llevamos al municipio de la independencia que también todas las comunidades están siendo atendidas y una vez que determinamos que funcionó fue que le presentamos la propuesta al presidente Nicolás Maduro y bueno también tomando en cuenta las experiencias de otros estados de Cogede de Portuguesa de Aragua pero finalmente sustentado en la idea medular de Yaracuri bueno se llevó a cabo este método entonces fíjate en la Trinidad ya estamos ahorita en dos fases superiores podemos decirlo así uno la incorporación de la patria uno preguntará ¿qué es una bodega de la patria? pero en una bodega privada la bodega tradicional de la comunidad el CLAP ha validado el CLAP la reconoce como un bodeguero o bodeguera responsable que no va a chequea que forma parte del sistema de distribución popular casa por casa porque esta bodega tiene la responsabilidad de atender tantas familias de manera organizadita supervisada controlada por el CLAP o sea esas bodegas en los tres ya hay doce bodegas que la propia comunidad las ha validado y ellos mismos le dieron el nombre ellos mismos dijeron bueno si hay algunas bodegas que son apatrias si hay algunas bodegas que se dedican al bachequeo vamos a denominarlo a estos bodegueros y bodegueras conscientes responsables bodegas de la patria a esas bodegas ya le entregamos un financiamiento de cuatrocientos mil bolívares un crédito al uno por ciento mensual doce por ciento anual para que fortalezcan su capacidad de compra y para que tengan mayor atención a este la comunidad arrancamos con doce bodegas de la patria ya en el municipio de la trinidad pero también en el municipio de la trinidad como los comités llevan por nombre los comités de abastecimiento y producción ya también en la trinidad los clases en este caso seis de ellos recibieron financiamiento a través de el poder popular de la reformación eso es un financiamiento que es inversión social y el retorno porque un financiamiento que va para que la comunidad establezca un centro de producción en este caso de la trinidad este es un centro de producción para producir localiza para producir carota para producir abono orgánico para producir semillas certificadas de manera personal es decir sumando el potencial que tienen las propias comunidades por eso lo importante de esta metodología en cual el presidente Nicolás Maduro este ha señalado de la necesidad de que le pongamos la vida porque definitivamente donde se establece el CLAC de manera completa no mira abordamos lo que te acabo de decir estamos abordando o las salvajequeos o alimento a la casa a precios justos al pueblo logramos una distribución que permita optimizar los alimentos fíjate que el presidente ha señalado que el principal problema está en la distribución más allá de que estamos conscientes de que hay limitaciones en el abastecimiento la razón ya lo hemos explicado tenemos 75% menos de recursos que teníamos antes de divisas que teníamos antes para poder importar materias primas para poder importar alimentos que no producimos en el país o que tenemos limitaciones de producción hoy en día tenemos 75% menos y estamos claros en eso y eso por supuesto afecta al abastecimiento pero que es lo que hace crítico al abastecimiento en el bachaqueo en el contrabando en la especulación en las mafias donde participan los rectores de la oposición que apuren a esas mafias yo no sé el Lindan ahí está fíjate lo que acaba de ocurrir acaba de ocurrir un asesino un criminal un bandolero que tenía azotado el estado huárico y parte del estado aragua al sur de aragua como el picule que ha asesino no sé a cuántas personas que liderizaba bandas de secuestro pero una cuestión una un ligado a estructuras paramilitares importaba armas de fuego de alto calibre fusiles r15 de todo granada y salieron de la oposición y vimos los diarios como el nacional asesinaron al picure colocando lo que debería ser correcto pues el picure bueno qué sé yo se enfrentó como así fue a una comisión del gobierno bolivariano y fue abatido hizo armas y fue dado de baja dicen que se le violó los derechos humanos un asesino como ese que nunca respetó los derechos humanos de nadie que eso no quiere decir eso no es una excusa yo no quiero decir que queremos tomar esa práctica de ojo por ojo diente por diente aplicando la acción del estado respetando el estado de derecho pero siendo contundente este es como la oposición apoya hasta ahí son tan descarados de salir a defender al picure porque fueron parte de las estructuras que ellos han ido impulsando de estructuras armadas para golpear a la población de estructuras armadas para apoyar a los machaqueros entonces ahí vemos ese caso de como entonces los clases van avanzando en una etapa superior con las bodegas de la patria y con los los proyectos productivos para no solamente quedarnos en distribuir sino también en producir producir alimentos producir artículos de limpieza como ya hay comunidades en el caso de Charito ahí tenemos compañeros voy a decir el nombre en el caso de la compañera Migdalia Stelich que hoy por hoy están produciendo este producto de aseo para el hogar y bueno extraordinario en el caso de Nirgua compañero Rafael Centeno con un equipo que sigue impulsando la producción de jabones parte de lo que llevamos hoy a la mesa de trabajo como a esos pequeños productores que hoy por hoy tienen limitaciones para accesar a la manteca vegetal para accesar al hidróxido de sodio que forman parte de la materia prima lo que es la soda cáustica bueno como logramos que Capequilén como logramos que Diana también asumamos dentro de este tema de la distribución materias primas fundamentales para que se impulsen estos proyectos a nivel de nuestra comunidad organizada proyectos para producir jabones proyectos para producir shampoo proyectos para producir artículos de limpieza del hogar es decir es una batalla y es una hermosa posibilidad de impulsar todos los poderes creadores del pueblo como lo decía Aquiles Nazoa todo el ingenio y nosotros acompañándonos mientras tanto en otros sectores allí conspirando pidiendo intervención de Venezuela apoyan a las bandas armadas apoyan a los bachaqueros no se delirian de los bachaqueros no hacen el más mínimo esfuerzo para que le lleguen los alimentos al pueblo nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde y como lo estamos haciendo y seguiremos trabajándonos solamente en eso que es el principal problema al cual estamos atendiendo la alimentación de nuestro pueblo y buscaremos cada día incrementar los mecanismos para que la distribución siga en manos del pueblo ahí llevamos la propuesta el día de hoy aquí en Caracas vamos a tener reunión con el presidente de la república y la reunión con este el estado mayor de los CLAP bueno aquí humildemente llevamos de Yaracuy esa propuesta de que el 50% de los productos que van al sector privado se han redireccionado recordemos que los estados ahorita el presidente Nicolás Maduro nos acaba de aprobar unos recursos para fortalecer los sistemas de distribución en el caso de Yaracuy aprovecho de decirlo el presidente Nicolás Maduro nos aprobó 500 millones de bolívares ahí estamos destinando 100 millones para las bodegas de la patria eso significa beneficiar a 290 bodegueros o bodegueras con un crédito de 400 mil bolívares pero también estamos destinando parte de los recursos para apoyar a los CLAP para que impulsen su proyecto productivo y parte de recursos que van para fortalecer lo que tiene que ver con la adquisición de productos y alimentos para el servicio de abastecimiento de la gobernación con esta metodología que te acabo de decir que nosotros podamos comprarle directamente por decirte algo a que la proteína en Gamber le va a vender directamente a Parma Todo bueno que le venda la mitad al servicio de abastecimiento de la gobernación a que la Polar le va a mandar este yo no sé cuántos multos al centro del mairese que allí lo batequean el 50% lo manda al servicio de abastecimiento que allí luego va directamente a la distribución con los CLAP ese planteamiento lo llevamos hoy de Yaracuy para la mesa de trabajo con el presidente y con el Estado Mayor en eso andamos nosotros nosotros andamos este para irnos para Nueva York para irnos para tal lugar a solicitarle ya al Senado de los Estados Unidos o a Obama que intervenga Venezuela que mueva sus fuerzas militares este y que una vez que entren acá estoy seguro que no no querrán salir más ¿entiendes? porque esa es la realidad de tal manera que bueno ahí está y cómo y cómo podríamos llegar a la población bueno ya lo he explicado hasta ahora hemos hecho un milagro de pasar de 10 mil a 12 mil familias a atender a 40 mil 50 mil solamente con la República el apoyo del servicio de abastecimiento de la gobernación y el apoyo de 18 empresarios privados que están sumados con nosotros 7.45 minutos de la mañana estamos a través de Urubana 102.9 FM como la señala Matriz Alegría 1020 AM Chivacoa Picacho 98.5 FM Nirguaguan Gran Sabana 99.5 FM en Sabana de Parra y conectadas también a estas emisoras Yaracuy 1090 AM Bombillo 92.1 FM Yaracuy Estéreo 89.9 FM La Voz del Pueblo 95.5 FM Marín 96.9 FM Yaritago Estéreo 102.9 FM Radio Independencia 105.3 FM Señal 97.1 FM Mayurupí 96.3 FM Radio Amira 105.3 FM Sorte 105.7 FM Zona Sur 101.5 FM Iboa 95.1 FM y Auténtica 97.1 FM punto 1 FM emisoras que llevan a todas y todos ustedes a los hogares Yaracuyano contacto con Julio León Gobernador ya en la parte final 746 quisiera que usted nos diera una visión de la concepción de la derecha de Venezuela si tiene vida la clase obrera pero esto también antes de que Julio Borges había dicho por allí que pidió u ofreció a los venezolanos que se hiciera un aumento del salario de 200.000 bolívares mensuales eso no cautiva a los venezolanos bueno fíjate que la posición de este señor todo el pueblo sabe cuál es un tremendo irresponsable ese es el mismo que salió burlándose de la gran misión vivienda Venezuela ese es el mismo que este cuando vino a Yaracuy y le mostraron imágenes aéreas de la ciudad de la comandante Hugo Chávez decía la misión maqueta de manera burlesca pero es el mismo que ahora de manera cara dura dijera el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando un caretabla sale sacando una ley de supuesta propiedad que en el fondo lo que pretende es tirar allí como quien dice una estafa al pueblo marear al pueblo para que esas viviendas pasen al sistema inmobiliario y para que los terrenos luego los dueños del terreno a quienes se le han pagado su terreno supuestamente puedan solicitar una revalorización y este que el gobierno no tiene como pagarlo entonces lo paga el beneficiario como el beneficiario tampoco va a tener como pagarlo entonces le colocan una hipoteca y nuevamente pasan al sistema vicioso criminal que tenían antes donde al pueblo le quitaban las viviendas simplemente porque no podían pagar un crédito como ellos lo utilizaban en aquella forma de crédito indexado cuota balón y paren de contar ese mismo personaje responsable entiende porque debemos recordar que si queremos ver la ley de propiedad de vivienda el presidente Nicolás el presidente Hugo Chávez en abril el 2011 dejó una ley ley de propiedad de la gran misión vivienda Venezuela donde está establecido todo el mecanismo y que progresivamente se ha venido ya van más de 600 mil venezolanos y venezolanas que ya tienen su título ¿verdad? es registrado donde bueno le da la propiedad y como en todo proceso una vez que termine de ustedes cancelar el 100% el monto de la vivienda que son montos irrisorios porque tienen un subsidio porque tienen unas condiciones especiales bueno finalmente se le transferirá la propiedad plena ¿entiendes? este señor bueno buscando engañar y con el susto el suyo este que lo único lo que tiene como objetivo es que esas viviendas pasen al mercado inmobiliario y ellos ponerle la mano a más de un millón de viviendas que significa una inversión de unos 70 mil millones de dólares que era lo que ellos estaban acostumbrados pues que forma parte de la oligarquía parasitaria de buscarle echarle mano a la renta petrolera ellos quieren echarle mano bueno esa inversión que está ahí de la renta petrolera en viviendas como otra vez se la pasamos a la banca privada como se la pasamos al mercado inmobiliario otra vez viene demagogo irresponsable hablar de 200 mil bolívares bueno que arranquen ellos dando el ejemplo que arranquen ellos por el estado Miranda y que arranquen ellos con los privados a pagarle 200 mil bolívares a los trabajadores todos sabemos que uno tiene que actuar de manera responsable tú puedes llegar y hablar de ajustes de aumento de proyectos en la medida que tenga disponibilidad presupuestaria hoy por todo este país de nuevo Pepito tiene 75% de ingresos producto bueno en la situación que tenemos desde la caída de los precios o sea no es cuestión de manera demagoga decir algo si tú me preguntas a mí mira ¿te estaría de acuerdo que el sueldo de un trabajador deberían ser 200 mil bolívares? yo te respondo y me parece que sí que sería justo ahora tiene que ser responsable ¿se puede pagar 200 mil bolívares a un trabajador? no no se puede porque al final nuestros ingresos dependen exclusivamente de la renta petrolera y de la recabación interna de los impuestos y el presidente Nicolás Maduro se lo ha hecho proeza como lo hizo el comandante Chávez la cantidad de incrementos que se han dado ha sido impresionante son 32 incrementos que ha dado la revolución en 17 años ahora revisa tú cuando ese señor de primera justicia junto a toda la bancada de Cocopellano que está allá en la asamblea nacional fue un gobierno revisa a ver qué tratamiento le dieron al pueblo no solamente liberaron los precios no solamente instauraron una economía neoliberal sino privatizaron todo disminuyeron lo que tiene que ver con las conquistas de orden social ahí está el caso repito como le eliminaron las protecciones sociales al pueblo pero no solamente eso congelaron los sueldos ellos son unos hipócritas ellos son unos hipócritas porque en el momento que ellos han gobernado simple y llanamente más bien todo lo contrario no han respondido a los intereses del pueblo ni a los trabajadores han respondido a los intereses de ellos de la cúpula podrida política y de los intereses generalmente ellos atienden que son los intereses de las oligarquías económicas jamás en la vida eso es ingenuo que el pueblo trabajador piense que con un gobierno derecha los trabajadores van a tener las conquistas que se han logrado en revolución o lo contrario se las van a quitar lo que hicieron pues nos estamos aquí inventando eso fue lo que hicieron ellos revisa en el año 96 pues la agenda venezuela de caldera conjuntamente con todos los ministros que están en la asamblea nacional incluyendo ramos salud que hicieron privatizar todo los sueldos y salarios congelarlos que hicieron dar la libertad y votaron a miles de venezolos recharon a las calles porque no planteaban la identidad laboral que hicieron bueno hipotecaron realmente a nuestro país en todos los sentidos entonces eso es una farsa yo creo que el pueblo el pueblo está consciente y está claro quiénes son estos señores el mismo que aseguraba la misión maqueta y que ahora pretende echarle mano al millón de viviendas porque ya ahora no son maquetas ya ahora sí ahora sí son viviendas y hablan que la misión vivienda es buena o sea ellos son para adelante y para atrás lo mismo que en el año 2002 dieron el golpe de estado son los mismitos que el presidente Chávez llegó y los indultó y que otra vez nuevamente bueno están siendo reiterativos en su conducta ¿verdad? violatoria de la constitución violatoria de los derechos humanos violatoria de los principios democráticos son los mismitos los mismitos del paro petrolero que le causaron 30 mil millones de pérdida al pueblo de Venezuela son los mismitos que hoy en día ruegan porque la bota yanqui venga y pise el sagrado suelo patrio eso ¿qué se les puede creer? absolutamente nada el pueblo ya lo ha conocido cuál ha sido su trayectoria lo que le negó la educación le negó la salud le negó la vivienda o sea que hoy tenemos una circunstancia difícil bueno ahí no está el desafío para el pueblo ahí es donde hay que traer a Bolívar ahí hoy más que nunca hay que traer a Bolívar a Bolívar y a la grandezas de los pueblos se demuestran cuando estos logran sobreponerse sus dificultades hay que traer hoy a Bolívar acá para que el pueblo esté consciente no se den porque también hay que traer a Bolívar 7.55 7.55 minutos de la mañana 7.55 gobernador no hay contradicción ¿me escucha? estamos perdiendo el contacto 7.56 bueno estamos tenemos allí fallas a esta hora 7.56 minutos de la mañana 7.56 en este su programa contacto con el gobernador Julio León en esta mañana a través de estas emisoras que les reseñaba anteriormente gobernador si me está copiando a ver ahí si volvimos a se tiene falla allí 7.56 minutos de la mañana 7.56 en este su programa en contacto con Julio León gobernador del estado Yaracuy 7.57 minutos ya prácticamente en la recta final de este lunes agradecimiento pues a todas esas emisoras que han hecho posible llevar a los yaracuyanos y yaracuyanas tenemos todavía en línea ahí a ver si si de repente podemos captar aló aló bueno gobernador quisiera que usted me dijera si no hay contradicción en fe de cámaras que rechazó el aumento porque según ellos ese no fue consultado bueno vuelvo y te repito Pancho es el doble discurso está en este loco diciendo lo que dice y por el otro lado el que forma parte y el que atiende a los intereses de fe de cámara mira sale fe de cámara diciendo que no que no pueden asumir en este caso ese aumento porque no tienen los recursos necesarios este ahí está demostrado pues como definitivamente ellos no tienen congruencia con lo que dicen y con lo que hacen ahí está ese señor ese señor trabajador de primera justicia quien se burló de la misión maqueta quien pretende quitarle las viviendas al pueblo el mismo que llevó a Pedro Carmona es decir él es una él es él atiende a los intereses de los sectores de verdad desde de cámara los intereses económicos por eso que el pueblo hoy más que nunca nuestro llamado es a eso que esté atento que le haga seguimiento que el pueblo se instruya para que saque sus propias conclusiones y que finalmente bueno nos demos la mano como lo está haciendo la gran mayoría estamos dando una gran batalla una batalla sobre todo moral una batalla ética porque mira fíjate algo ya para concluir y pedirme del pueblo de Yeracuy por ahora en este intercambio a irme a las actividades que tenemos ahorita todo un día de trabajo con el presidente Nicolás Maduro con las comisiones nacionales que tenemos para el abastecimiento y la producción tenemos que estar plenamente atentos y hoy más que nunca cerrar filas cerrar filas en el trabajo que estamos haciendo y en el trabajo captando sus resultados mientras tanto uno se encarga de solamente criticar destruir otros asumimos el papel que nos corresponde de trabajar incesantemente constantemente al lado del pueblo creo que hoy por hoy bueno de nuevo Bolívar mantengamos una conducta recta y dejemos que el tiempo haga prodigio un gran abrazo para todos y para todas esperamos estar nuevamente en contacto con ustedes bueno el día jueves con el programa Rindiendo Cuentas que se da el jueves a las 8 de la noche a través del canal y y nuevamente se repite el día domingo a las 6 de la tarde y bueno y el próximo lunes nuevamente a través de este espacio de 6 a 8 de la mañana en contacto con Julio León buen día para todos buenos días Yaracuy un gran abrazo les deseo una excelente semana que Dios nos bendiga a todos nos ilumine nos llene de fortaleza fortaleza espiritual fortaleza moral y bueno nos alumbre el camino adecuado para seguir construyendo esta patria y seguro estoy sobreponernos a las dificultades porque somos los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez bueno muchísimas gracias gobernador del estado de Yaracuy Julio León en el programa contacto con Julio León a través de las emisoras Alegría 1020 la Yaracuyana siempre al lado de su pueblo Pikachu la 98.5 FM Urbana 102.9 FM la radio hecha excelencia y Gran Sabana 99.5 FM además de las emisoras conectadas allí Yaracuy 1090 M Bombillo 92.1 FM Yaracuy Estéreo 89.9 FM La Voz del Pueblo 95.5 FM Marín 96.9 FM Yaritago Estéreo 102.9 FM Radio Independencia 105.3 FM Señal 97.1 FM Bayurupí 96.3 FM Radio Amira 105.3 Sorte 105.7 y Zona Sur 101.5 FM además de Iboa 95.1 FM y Auténtica 97.1 FM además de San Felipeña Así que nos despedimos nuestro amigo desde acá generando la señal Richard Silva también está en la dirección técnica Douglas Silva y todos aquellos operadores en las diferentes emisoras del estado Yaracuy este es su servidor Mancho Márquez les decimos buenísimos días Yaracuy Y hasta este momento les presentamos Contacto con Julio León el espacio radial que se conecta con la gestión de la revolución bolivariana Contacto con Julio León la conexión semanal comiendo poder popular nuestro pueblo está en contacto con Julio León Radio TV Digital Mágica Mágica la voz puede ver las comunidades en nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica la voz poder de las comunidades